Hola, ¿qué tal? Soy Uriel Saña, artista de T-Rex, y vamos a empezar con un pedal que os va a encantar. Vamos a ver qué sucede cuando amplificamos los instrumentos de cuerda frotada. En este caso tenemos un violín eléctrico, en el cual lleva un sistema a piezoeléctrico y lo vamos a conectar a diferentes pedales con diferentes efectos. Empezaremos con uno que a mí me encanta, es el Mood Honey. Es un overdrive, en el cual normalmente utilizan las guitarras, pero ¿por qué no hacerlo con un instrumento de cuerda? Vamos a poner la ganancia bastante a tope, el nivel de volumen a la mitad, pero vamos a darle un poco de brillo y veis que aquí hay un booster, que es para darle más caña o menos. Ahora le pondremos un poco de caña, porque queremos empezar así, y vamos a ver qué sucede cuando acompañamos, por ejemplo, un rock'n'roll. Una de las cosas que son chulas es que no se me disparan a toda la distorsión, los armónicos, sino que controla mucho. Es un overdrive muy meloso, ¿no? Es como que acompaña y que tiene ese gusto a madera. Pero también le podemos dar un poco más de grave en el tone, entonces le podemos dar más esa calidad de solista. Como veis, le hemos dado un poco más de graves y nos da más esa calidad de un sonido mucho más definido. a la vez de tocar, por ejemplo, el momento del solo.